Ese es el tema que es bueno, no vas a romper el puro y comandos. Sí, no te preocupes por eso. Lo que sí igual te permite hacer tu habilidad con el escudo. No tiene habilidad ese escudo, creo. Te lo hice sin habilidad, ¿no? Sí. Creo que te lo hice sin habilidad. Bueno. Esperás, esperás. Bueno, ahora no vamos a entrar en la pelea. Ahí, ahí, ahí. A ver. Bien. Montaste. Se la bancó, ¿eh? Sí, se la bancó. ¿Estuvo cerca de perder la chamina o...? No. O sea, se la bancó toda. Bien. Bueno, listo. ¡Tírala! Justo la tumbé con guerra. Digo que es una buena solución, amigo. ¿Eh? Me la re tanqueo, boludo. Ahora que cae. Sí. Sí. Por eso fiesta. ¿Te estás curando? Sí, se cura con los golpes, boludo. Te atravesó, ¿no? Sí. Te atravesó, ¿no? Te atravesó, ¿no? O sea, te atravesó vos y yo pego mío. No le digas. No, no. Me cagaron. ¡No! No. ¡No! Jajaja. ¡Jajaja! ¿Cómo le vas a hacer eso? No se puede cubrir en eso. Te agarro. No, es una garre. I am Melenia. Blade... ...of Mikklaa. ¡Jajaja!